De pieza a cabeza se le ve a un celeste ¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará el café cada mañana? Dime ¿Quién te bailará de besos solo yo? ¿Quién te hará pipiar? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza ¿Quién te hará el amor con lona y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime ¿Quién te quitará las espinas de tu corazón? Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza ¡Exacto!